Buen día, hoy les voy a hablar de la fórmula magistral homeopática sobre la astenia, que es un cansancio, fatiga física y psíquica, que está en mi libro Homeopatía, Materia Médica, Siglo XXI, otra forma de curar con homeopatía, próximo a editarse. Y haga sus consultas por internet online desde la ciudad del país donde usted se encuentre. Y escríbame a mi correo hcoral arroba hotmail punto com e indíqueme el video que vio en YouTube para enviarle el protocolo a seguir o los medicamentos homeopáticos a la ciudad del país donde usted se encuentre. Invitamos a los doctores con especialidad en homeopatía enviar sus prescripciones homeopáticas a la farmacia y laboratorio homeopático que el pal de Cali y Guayaquil y sea nuestro distribuidor independiente de miles de productos homeopáticos que tenemos a su disposición en Colombia y Ecuador. Y sígame por YouTube a nombre de Hernando Coral Rosero hablando de enfermedades tratadas con homeopatía por todo el mundo. Y los esperamos en Cali para sus consultas de enfermedades agudas, crónicas y las mal llamadas incurables. En Cali estamos en la carrera 12-901 en el barrio San Bosco y los teléfonos 89-60-663 y el mismo con el 5. Y el celular 315-55-95-632. Y el teléfono de Guayaquil, Ecuador, el 2-88-2130. Y el celular 099-7243-641. Y hablando sobre la astenia, enfermedad que se presenta con debilidad y fatiga física. Que puede ser variable o agravarse con el tiempo a causa reactiva. Es porque aparece después de un exceso de actividad física o mental. La astenia puede afectar las funciones intelectuales, pérdida de memoria, puede haber menor atención, concentración y vigilancia baja. A consecuencia, se evidencian otros trastornos psicológicos, incluyendo una percepción alterada del mundo externo. Y puede presentar trastornos de la personalidad y ansiedad. Y hay unos signos y síntomas de la astenia que puede presentarse con pérdidas del interés. Puede haber depresión, pérdida de la conciencia, digamos, sensación de soledad, hipersensibilidad, irritabilidad, pérdida de control emocional, fatiga intelectual, fatiga física, fatiga mental, aumento de apetito o disminución. Puede haber cansancio, movimiento lento, falta de energía, síntomas como de gripe y pérdida de fuerza muscular. Para los queridos colegas que nos están escuchando en los distintos 224 países del mundo, los medicamentos homeopáticos más utilizados para la astenia, o sea, cansancio, fatiga física y psíquica, son aviaria, carbovegetabilis, china officinalis, cresol, influencinum, plumbum, spengler y uranionítricum. Y hay unos medicamentos complementarios que muchos de los pacientes podrían necesitarlos individualmente de acuerdo a los síntomas de cada paciente, que podría ser la fórmula cansancio K, la fórmula agotamiento general K, la fórmula agotamiento cerebral K, la fórmula fatiga o la fórmula fatiga crónica, que es más fuerte que el primero, la fórmula fatiga mental, la fórmula hígado graso, porque el hígado graso presenta muchísimos de estos síntomas, la fórmula falta de apetito, la fórmula anorexia, y los 21 homeopáticos K, que deshumora, limpia y exacerba el genoma humano, tratando todas las enfermedades crónicas o genéticas. Y haga su consulta online, o sea, por internet, desde la ciudad del país donde usted se encuentre, para mandarle los medicamentos homeopáticos a su casa. Comuníquese con nosotros a nuestro correo electrónico, hcoral.com Y no olvide el liberador de células madre adultas. Al usted consumir el liberador de células madre adultas, hace que su propia médula ósea, libere millones de células madre adultas. Ellas van a la sangre y la sangre las transporta a todo su organismo, dándole vida a todos sus órganos, a todos sus sistemas, y dándole fortaleza y salud. Si usted las desea, nosotros las enviamos a la ciudad del país donde usted se encuentre. Y si desea afiliarse, nosotros lo afiliamos. La afiliación no cuesta nada. Al afiliarlo, le damos un código. Y con ese código lo puede conseguir en muchos países. Comuníquese con nosotros para tener el gusto de afiliarlo. Hay unas causas de la astenia, que podría ser por el embarazo, podría ser por la diabetes, una de las principales causas de cansancio, agotamiento, debilidad, fatiga. Puede ser también por hipotiroidismo, por envejecimiento prematuro, o envejecimiento humano le dicen muchos, por infecciones, por tuberculosis, y por insuficiencia de sangre, insuficiencias cardíacas, insuficiencias renales, y trastornos endocrinos. Y hay unas pruebas y exámenes que debe hacerse. Primero que todo, el examen físico por su médico. Se verá si le manda un análisis de sangre, un análisis de orina, un oro cultivo, oro cultivo entre otros. O sea, él verá qué exámenes le manda de acuerdo a las necesidades que vea. Y adquiera los libros por Amazon, de Hernando Coral Rosero, el Organón de Hahnemann, los Policrestos, los Semipolicrestos, el de Terapia Floral, el Bademecum, de la Farmacopea Homeopática, el de Terapia Neural, el de Quiropraxia, el de la Importancia Linfática en la Salud, el de Auriculoterapia, el de Hidiodiagnosis, el de Acupuntura China, el de Moringa, el Árbol Milagroso de la Eterna Juventud. El de Cómo Esacervar los Miasmas con Homeopatía, muy importante para todos los médicos homeópatas. Y mi yo médico, mi yo diabético, tomo uno y dos, que trata más de 60 enfermedades graves en diabéticos. Y estando en el Internet, ponga Amazon.com y luego pone Libros en Español y luego, o por último, pone Hernando Coral Rosero. Ahí sale una lista de los libros que están a su disposición para que los pueda adquirir en muchas partes del mundo hoy en día. Gracias.